Ah, Bob Dylan. Es que ya ves que Bob Dylan ganó un premio Nobel de literatura. Ah, literatura. No, no, olvídalo. Si hay nominaciones y Dylan estuvo como 10 veces y no se lo daban. Ajá. Él traía... ¿Cómo estaba esa historia? Yo lo que sé, Rich, sé que porque eres un gran admirador de Bob Dylan, es que Bob Dylan ni siquiera fue... O sea, que entró en una, como en una pinche, como en una discusión si se le daba el premio o no y Bob Dylan ni fue a recoger el premio. Boom. Rockstar. Ajá. Como que dijo, ah, sí, ah, sí. Y es lo que no sé. O sea, si fue por... No sé, si estás nominado a los premios, a los Nobel, aunque tengas una diarrea... Sí, creo que es el premio más importante que te pueden dar. Sí, ¿no? Porque todos los demás valen verga de que, ay, güey. Sí, es como de la humanidad, ¿no? Me dieron un Oscar, güey. Pinche Glenn Close tiene como 25, ¿no? Caga Oscars. Creo que ni te lo... No sé si te lo... No sé si hay gente que repitió Nobel, pero Bob Dylan ni siquiera fue por su premio. Y no sé si es por causas de fuerza mayor o porque en realidad dijo... Dijeron que no me lo querían dar, no voy a ir, puto, si voy a mandar a alguien. Eh, Bob Dylan, al igual que Jesucristo, actuó de maneras muy misteriosas. Misterioso, es muy misterioso, güey. Hay una frase que dice de genio, pueta y loco todos tenemos un poco. Bob Dylan tiene un chingo. Está loco, está... Es una persona que está loca y toda la genialidad de su poesía, de su lírica que hace que le entreguen un premio Nobel es parte de la locura que lo acompaña. Y siento que la vida de Bob Dylan ha sido muy épica. Siento que ha hecho de todo. Y aparte tiene como 60 años en el medio, güey. No sé si ha matado a alguien. No me gustaría que haya matado a alguien, pero siento que ha tenido un estilo de vida en el que... Hay algo, hay algo guardado. Pero va a tener algo también como... Va a tener una manía loca, güey. También así como, no sé, este... Come cucarachas o algo así, güey. No sé, va a tener algo loco, güey. Algo así como... ¿Sabes qué le gusta? Que sé porque soy fan. Salirse a vagar como con gorrita y así. Entonces se pone a caminar como que en barrios no muy seguros. Y en una ocasión se metió al jardín de una casa y lo arrestó a un policía porque pensó que era un vagabundo. Y Bob Dylan así de que... No, no soy un vagabundo. Soy Bob Dylan. No, man. I'm a... I'm a... I'm a... I'm a... I'm a... I'm a... I'm a street guy. I'm Bob Dylan. Entonces el güey dijo, ah, sí, güey. Yo soy Santa Claus, pendejo. Lo metió a la patrulla y el güey dije, soy Bob Dylan, güey. Te lo juro, soy Bob Dylan. Déjame ir, por favor. Entonces ya lo llevaron, lo detuvieron y en ese momento fue como... Oh, sí es Bob Dylan. Pero aparte si eres Bob Dylan, si estás infringiendo... Bro, así está mi identificación. Sí, si eres Bob Dylan, vale madre, ¿no? Si estás infringiendo, a lo mejor no sé. Yo si me encuentro a Valentina Elizalde, me ando fuera de un Oxxo, digo, oye, bro, sí, pero... Ya no te lo puedes encontrar. Sí, o sea, como que pensaron que estaba drogado, borracho y solo está muy viejito. Bob Dylan lleva ya mucho tiempo y sigue tocando. La pandemia lo detuvo, pero el güey es inmortal. Ayer lo estaba diciendo, habrá que prepararse para el día que se muera Bob Dylan. Luto mundial, porque aparte ya tiene su premio Nobel. Tiene hasta Óscares, Bob Dylan. ¿Sabías? También tiene un Óscar, Bob Dylan. Te lo juro, tiene un Óscar. Un soundtrack de una película, güey. Órale. Tiene todos los premios, Bob Dylan. No me voy a clavar. Un día invitamos a Sergio Azurita y tendremos una plática deep de Bob Dylan. Pero es genial, es increíble. Es increíble, Bob Dylan. Es una persona muy... Un rockstar. Un genio. Sí, y como todos los rockstars han tenido sus fallas y han cometido errores espantosos que lo han llevado a hacer discos increíbles, pero es un completo genio. ¡Gracias! ¡Gracias!